Yo atiendo, yo atiendo, ya voy. Hola chicas. El crustáceo cascarudo a sus órdenes. Bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, aquí he comprado pizza. ¿Pizza? Claro que tenemos pizza. Le enviaremos a su domicilio en un segundo. Y vengo aquí a compartirlo con vosotros. Paquetito. Yo no voy a domicilio, pero tú sí. Chiquitito de Scrap Motril. Hola, buenos días. Bienvenido, bienvenido a Scrap Motril. Ya cerramos. Pasamos a la mesa y os enseño que me ha mandado. Me lo mandó el lunes y ha llegado hoy viernes. Que me hacía mucha falta. Pasamos a la mesa y os enseño. Mira chicas, es que me... Uy, que tengo aquí la dirección y todo. Mira chicas, es que me salieron unos trabajillos, unos encargos. Y yo tenía lo justo y necesario. Y me hacían falta un poquillo de más cosas. Y entonces pues llamé a Carmen y me dice... Carmen, por favor, ¿me puede mandar, por favor, un paquete urgente aquí? Y me dijo, sí, no te preocupes. Ahora mismo yo lo preparo, te lo hago. Total, que me lo hizo la mujer, me lo mandó certificado el lunes y hoy viernes, pues ya está aquí. Y por la compra, Carmen, de Scram Motril, me ha regalado... Mirad, qué bonita. Me parecen preciosas, ¿eh? Esta rosa. Y me ha regalado esta servilleta, muy primaveral. Y esta otra. Que me ha encantado, encantado, encantado. Os voy a enseñar qué más compré. Mirad, tengo el Glossy por menos... No sé si se va a ver. Aquí. Ya, bueno, ahora lo es que lo he manchado al doblarlo. Pero tiene menos de la mitad y yo lo utilizo mucho. Y para que no quedarme sin Glossy, porque siempre se me olvida comprarlo, pues le pedí que me mandara un Glossy Hacen. Que esto es lo que he comprado. Y me dijeron que este... Me han dicho que este pegamento que es de Alberto Juárez, creo que es... Perdón por el ruido. Este pegamento que creo que es de Alberto Juárez, este, ella los tiene todos. Y entonces le dije, pues dame este de punta de precisión. Puta belleza tanto que en tercer viaje que sube y bajo. ¿Veis? Mirad, yo siempre lia con las puntas. ¿Veis? Mirad, la agujita ahí lo voy a enseñar así. ¿Veis? Y el agujerito, mira, es muy chiquitito. Y entonces le dije que me mandaron un pegamento, nunca lo he probado, lo voy a probar. Tengo pegamento, pero por probarlo, como es de precisión, punta fina de precisión. ¿Vale? Pues me pedí uno de estos. Después me he pedido de Básicrea, pues mirad, me he pedido esto. Que son piezas de metacrilato que valen 9,50. Una pasada, muy cara. Mirad. Y me compré esta. Porque esta me gustaba y dije, bueno, quiero tenerla. Y las llavecitas que son muy chiquititas y tal. Pero la verdad es que 9,50 lo veo caro. Pues es de metacrilato de Básicrea. Muy caro. Y después le vi que subió a Instagram estas palas britas. ¿Veis? Que esta es también de Básicrea. Y le cogí solamente, pues, estas que vienen por aquí en fondo blanco. Y las letras negras vienen en español. Y estas que vienen, pues, en lilita, en verde, manzanita. En salmón, en un rosita muy claro. En un rosa más oscurito. En rosa bebé. En vainilla. Y en amarillo. Y entonces, pues, le pedí estas dos cosas. Bueno. Después compré. De 180 gramos. Mirad, aquí están. Para hacer los encargos que tengo que hacer. ¿Veis? Estos folios que le encargué. Creo que fueron 40 o 50. Esto. Que es tipo Canson. Pero más barato que el Canson. Y nada. Y se lo encargué a ella para hacer el trabajo. Es un trabajo, es un libro de firma de comunión. Y después, también, le encargué de la misma colección de esta de Básicrea. Mirad, le encargué esto. Que no lo vais a ver si no le pongo algo debajo. Y voy a intentar. A ver que se vaya. Esto es rosa palo. Mirad. Vienen con unos lacitos. ¿Lo veis? En celestito. Y es un acetato. Y vale 2,20. Y mide 30,5 por 30,5. Creo yo que... Sí, justo. 30,5 por 30,5. Y son lacitos. Lacitos en azul. Un azul muy mono. Pues esto también. Se lo cogí a ella. Y después, la bulla era... Bueno, voy a quitar la caja ya. La bulla era por esto. Que eran los papeles de comión de Gaita. Porque necesitaba más. Y yo tenía uno de cada. Y entonces le dije, mira, mándame unos cuantos. Y estuvimos viendo, porque ella de Badaika tiene todas las colecciones. Le pedí esto que son recortables. ¿Veis? Este. Que por aquí es así. Pero vamos, yo creo que lo voy a usar por aquí. Este que también son recortables. Por atrás es rosa con lunares blancos. Y este, que también son recortables. Fondo nada. Fondo nada. Porque yo lo recorto. A ver. Perfilándolo. Y por detrás es azul. Después le cogí estos que son básicos. ¿Veis? Le cogí dos, tres. Y por detrás, así. Que no tienen nada. Parece lino. Parece un lino. Pues este. Le cogí tres de estos, de los pajaritos. Son también de Badaika. Que por detrás son así. El fondo lunarito creo que es azul celeste muy clarito. Y sobre el fondo bisón. Después le pillé este. Que me parece muy bonito. Que es la celebración. ¿Veis? Y le cogí dos. Y por detrás, así. Pero vamos, yo. Voy a usar los dos. Y después le cogí este de la puerta de la iglesia. También le cogí dos. Por detrás es así. Me encanta. Por detrás es precioso. Y me gusta un montón. Y este, que es el de la jaula. ¿Veis? Que es el cielo azul con la jaulita colgada. Colgada. Y por detrás son tiras de flores. Y por último, le cogí este. Que es la niña en un columpio. Y recogidos también. Y por detrás el lila con punto con lulu. Los puntitos, los lunaritos son en rosa palo. ¿Veis? Y me parece muy chulo. Pues ya está. Esto es todo. Es una mini compra urgente. Que me hacía falta. Y gracias, pues, a la rapidez de ella y a correo. Que esta vez ha funcionado súper bien. Me ha llegado. Me lo mandó el lunes a mediodía. Y me dijo, me han dicho que el viernes te llega. Y el viernes esta tarde a las seis y poco me ha pitado el cartero que había llegado. Pues nada, chicas. Desearos lo mejor. Que paséis ya lo que queda de tarde. Pues muy bien. Y despedidme. Si queréis, hasta la próxima. Y si no, pues, gracias por ver este. Chao, cuidaros. Vamos a entrar para que veáis la tienda de carne. Suscribe. Manita arriba. Ja, 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 ja. Vamos a entrar para que veáis la tienda de carne. Vamos a entrar para que veáis la tienda. Vamos a entrar para que veáis la tienda de carne. Vamos a entrar para que veáis la tienda. 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 Gracias por ver el video.